Y más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Estás viendo. Desando del corte comercial, no te puedes perder el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta tarde de martes están registrando ya 18 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad relativa del 64%, punto de rocío 11 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura, por lo tanto el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta a una velocidad de 10 kilómetros por hora del oeste-noroeste y la presión atmosférica continúa alta, 1.021 milibares. Lo saben, presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, hay información importante que proporcionarles porque ya en el transcurso de estas próximas horas un nuevo sistema frontal estará ocasionando también marcado descenso de temperaturas sobre todo hacia el noroeste de nuestro país. Es el frente frío número 27 de la temporada, el cual seguirá generando que se estén registrando temperaturas muy bajas, como les comentaba. El día de ayer teníamos la presencia del sistema frontal número 26, que fue de corta duración, estuvo generando este marcado descenso de temperatura con presencia de nevadas importantes, sobre todo en las zonas montañosas del noroeste y norte mexicano. Continúa la inestabilidad a consecuencia de este marcado descenso de temperatura. Estas estrellas de color azul en nuestro mapa nos indica que se van a estar registrando algunas nevadas, también algunas precipitaciones, la presencia de agua nieve, algunas granizadas y temperaturas bastante bajas. Incluso se espera que los valores de temperatura mínimo se estén registrando de menos 5 grados centígrados, sobre todo en las zonas altas del noroeste y norte de nuestro país. Por otra parte, hacia el occidente y centro del territorio nacional, podemos apreciar una condición de cielo mucho más despejado, soleado, sobre todo en el transcurso de la tarde. Sin embargo, todavía se van a estar registrando valores de temperatura un tanto bajos. ¿Qué va a estar ocurriendo aquí en el puerto de Tampico en el transcurso de estos próximos días? Bueno, pues ya nos vamos a estar recuperando, sobre todo en cuanto a la temperatura máxima se refiere. A partir de mañana, pasado mañana, la temperatura máxima en nuestra zona estará alcanzando entre los 24 y 26 grados centígrados. Ya vamos a tener un poquito más la presencia del sol, sobre todo a partir de este próximo jueves 7 de enero. Se esperan condiciones mucho más agradables. Se descarta la presencia de lluvias en nuestra zona, sobre todo a partir de mañana. Cabe mencionar que todavía el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando algunas lluvias en el transcurso de estas próximas horas aquí en el sur de Tamaulipas y también en el norte de Veracruz. Así es que tómenlo en cuenta si tiene planes al aire libre, como lo pueden apreciar. Están marcadas algunas precipitaciones mismas que posiblemente lleguen a estar acompañadas de actividad eléctrica. Y Giro Evento de Norte se está registrando en este momento hacia la sonda de Campeche. It's Mi Golfo de Tehuetepec, como lo pueden apreciar en la imagen. En el transcurso de estas próximas horas también las rachas de viento estarán superando los 50 kilómetros por hora. Así es que ya lo saben, aquí en el puerto de Tampico, las mañanas y las noches van a continuar un tanto frescas. Valores mínimos de temperatura oscilando entre los 15 y 16 grados centígrados. Y a partir de mañana a esta hora ya se espera que se esté registrando temperatura máxima entre los 23 y 24 grados centígrados. Y así se va a ir incrementando de forma paulatina. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy. Y como siempre, de Kulan Chica. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos. Esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, se reportan 12 grados centígrados. En Ciudad Victoria y El Mante la temperatura mucho más agradable, a diferencia del día de ayer. 20 grados la temperatura hasta el momento. En la zona sur de nuestro estado se reportan 18 grados centígrados. Reinos y Matamoros con 16 y 18 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Hay muy buenas noticias en cuanto a la condición de cielo se refiere. Ya la probabilidad de precipitación será cada vez menor. A partir de mañana se va a estar registrando de un 20%. Se incrementa de forma ligera para este próximo viernes. Sin embargo, la temperatura máxima estará alcanzando mañana por la tarde 22 grados centígrados mínima. Todavía en el transcurso de la mañana y por la noche mucho más agradable, 18 grados. Y este próximo jueves y viernes máximas entre los 25 y 26 grados centígrados. Las mínimas oscilando entre los 18 y 19 grados. Hasta el momento se descarta la presencia de lluvias en nuestra zona. Pero eso sí, para mañana, durante la mayor parte del día, la condición de cielo se va a estar registrando mayormente nublado. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego.